Por más de 75 años, Israel se ha negado a reconocer la existencia del pueblo palestino como una nación con derechos políticos y pretende tener derecho a veto a través de los Estados Unidos a la existencia del Estado palestino. Ese veto de facto es un incentivo perverso para persistir en sus planes de expansión colonial. Señor Presidente, Israel cree estar por encima de la ley y su conducta no tiene frenos porque cuenta con el apoyo de las principales potencias occidentales lideradas por el gobierno de los Estados Unidos. Este marco de impunidad ha convencido a Israel de tener vía libre para desatar una ola de violencia usando la estrategia de cubrir un crimen con otro crimen aún mayor. Apenas ayer, el primer ministro de Israel anunció que atacará la ciudad de Rafa en Gaza sin importar si se alcanza un acuerdo para un cese al fuego. Los líderes del régimen israelí no ocultan sus planes. Están orgullosos de sus atrocidades. Proclaman su intención de redoblar sus masacres. Su desprecio por el derecho internacional es claro cuando en alianza con los Estados Unidos, Israel está ejecutando una campaña de coerción contra la Corte Penal Internacional para impedir que cumpla con su deber de investigar el genocidio que ocurre en Gaza. De allí que no podemos esperar ninguna acción de parte de Israel que corrija la situación actual. Israel es hoy el régimen más peligroso de la región porque su historia reciente lo ha convencido de que la guerra consolida su opresión sobre el pueblo palestino.